Hola, hola, qué bendición que estés aquí conmigo en este tu canal. Doy gracias a Dios porque me da la oportunidad de llevarles otro videotutorial y por tu vida. Quiero mandarle un saludo a Belén García, Guadalupe Barrera de Toluca, México, Marta Elba Ortiz Espejel, Alicia Torres de Tepeji del Río Estado de Hidalgo, María de la Luz López Espinosa y Elo Rojas. Un besito a todos ustedes. Muchas gracias. Gracias, de verdad agradezco mucho tu presencia en este video que les traigo nuevamente. Vean nada más qué belleza de flor. Yo la tengo aquí en una tierra, yo así ya las compré. ¿Verdad? Tú las puedes así también comprar o también las puedes realizar. ¿Verdad? Lo puedes hacer en juegos de baño, bolsas, en cualquiera de tus bordados te va a encantar esta bellísima flor y está, la verdad, súper fácil. Vamos a comenzar. Yo voy a ocupar este listón que es de organza satinada matizada. Vean nada más qué hermosa se ve. Y bueno, vamos a ocupar 7 piezas de 12 centímetros de largo. Son 7 piezas, si tú la quieres hacer más larga, bueno, pues la puedes realizar de esa manera. De 4 centímetros de ancho. Son 7 piezas. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a recordar que sellamos nuestras orillas ya con nuestro encendedor. Bueno, vamos a doblar así hacia la parte de atrás. De esta forma. Calculando la misma tamaño de cada lado. Vamos a doblar hacia la parte de enfrente. De esta forma. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a levantar la parte de enfrente y al mismo tiempo la vamos a hacer un pequeño doblez. Y nos va a quedar en la mera esquinita así, de esta forma. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a poner un alfiler. Y así vamos a hacer todas nuestras piezas. Para poder terminar. Aquí nos va a quedar un pedacito salido de la parte de atrás. Y así nos va a quedar. Y así hacemos nuestras 7 piezas. Bien, yo ya adelanté aquí con unas piezas que ya cosí, pero vamos a coserlas de esta manera. Vamos a tomar nuestro hilo y nuestra aguja y así cosemos nuestras 7 piezas sin cortar el hilo. De esta forma. Y bueno, acuérdense que aquí quedó nada más la parte de atrás solita. Porque quedó más corta la parte de enfrente. Y vamos a realizarla de esta forma. Y así vamos a coser todas nuestras flores. Por toda la parte de abajo y esta parte de la orilla. Y así las cosemos todas. La verdad hay muchas flores que les van a encantar para hacer para sus trabajos. Y las pueden realizar ya con sus bordados. En mi canal puedes encontrar variedad para encontrar puntadas, hojas, flores, lo que tú gustes. Y así vamos cosiendo todos nuestros pétalos. Aquí ya tenemos nuestros 7 pétalos. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a unir el último pétalo con el primero para poder cerrar nuestra flor. Ya que tengamos plisado muy bien, vamos a rematar por la parte de atrás para terminar nuestra flor. Ya empezamos a acomodar nuestros pétalos. Y estos, este doblez que tenemos aquí pequeñito, vamos a procurar que nos queden por la parte de afuera. Para que se vea de esta forma. Bien, yo aquí ya me adelanté con una perlita que le puse aquí en el centro. Tú le puedes poner un botón, ¿verdad? Otra, cualquier pedrería que tú tengas. Y bueno, yo aquí con un retazo de tela, yo le corté en redondo. Y bueno, aquí en la parte de atrás lo vamos a pegar con silicón. Y le pegamos aquí en la parte de atrás. Y luego ya aquí le pegamos y la ponemos donde tenemos nuestro trabajo. Ya sea en este caso en una tiara, este, de tela. O la puedes poner y coserla en tus bordados que tú ya tengas para realizarlos. Recuerda que yo les doy el paso a paso, pero la creatividad la tienes tú. ¡Tatán! ¿Qué tal quedó? Ve nada más qué belleza. La verdad va a lucir mucho a tu nena con estas bellezas que tú realices en estas diademas, tiaras, este, de tela. Te va a encantar realizarlas. Las puedes pegar en unas diademas plásticas también, ¿verdad? En los adornos para los portarretratos, este, y como te vuelvo a repetir, para tus bordados también te van a quedar espectaculares. Por favor, te pido que me regales un dedito arriba. Si no te has suscrito abajito del video donde dice suscribirse, dale click, dale click a la campanita y a todos para que te lleguen todas las notificaciones de los videos que se van subiendo. Por favor, te pido que la verdad me apoyes y la verdad me ayudarías muchísimo. Si ves mis videos, tengo más de 700 videos a tu disposición donde tú puedes aprender a realizar estas bellezas. Bueno, te mando un abrazo. Dios me los bendiga grandemente y como siempre les recuerdo que se les quiere mucho a todo. Besitos. Bye. ¡Muah! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.